En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Disposiciones para realmente recibir el provecho que trae la Sagrada Escritura en nuestra vida. Primero preguntémonos por qué se necesita una actitud adecuada para que la Biblia haga su obra en nosotros. La respuesta más simple que podemos dar es que la palabra de la Biblia no es una palabra mágica. Entonces vamos a empezar aclarando el tema de la magia. Seguramente hemos escuchado aquello de los pases mágicos, palabras mágicas, pociones mágicas. El mundo de la magia está completamente organizado, construido alrededor del poder. Se supone que una poción mágica es algo que va a hacer su obra, quiera o no quiera la otra persona. Se supone que un encantamiento, un spell, como lo llaman en inglés, una palabra, un conjuro, es una palabra que va a hacer su obra, no importa lo que el otro crea. La magia está construida alrededor del poder. Por eso la magia muy pronto resulta opuesta a todo lo que tiene que ver con la fe. Porque la magia es en torno a cómo aumentar yo mi poder, cómo lograr lo que yo quiero. Y por eso las promesas de la magia son promesas de poder, dinero, salud, amor. Es decir, usted va a conseguir lo que usted quiere. Magia significa dar poder. En cambio, la fe significa ponerse en el poder de Dios. Darle el poder a Dios, darle la gloria a Dios. Son absolutamente contrarios la fe y la magia. La magia no requiere de disposiciones. ¿Por qué? Porque si yo sigo, pues esa es la idea, ¿no? Si sigo los pasos para crear la poción mágica o si digo el encantamiento, como tengo que decirlo, debe producir su efecto. No requiere de disposiciones. En cambio, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de una palabra mágica. Entonces, ¿por qué se requieren disposiciones? Porque la Biblia no es magia. Porque la Biblia no es una palabra mágica. Y quiere decir que, por consiguiente, la Biblia no es simplemente una palabra que me da poder. No. Sino que la Biblia, ¿qué hace? La Biblia establece un diálogo. La Biblia está escrita como una conversación. Como una conversación entre Dios y su pueblo. Una conversación que cubre siglos y siglos y que, de alguna manera, se prolonga también en cada uno de nosotros. La Biblia es una conversación. Y en una conversación se requiere no solo que haya alguien que hable, sino también alguien que escuche. No sirve de nada que alguien me hable si yo no escucho. No sirve de nada que alguien me hable en un idioma que yo no entiendo. No entiendo nada de ese idioma. No sé lo que me está diciendo. Como la Biblia es una comunicación, como la Biblia tiene la estructura de un diálogo entre Dios y su pueblo, entre Dios y la humanidad, entre Dios y cada corazón, incluyendo mi corazón y el tuyo. Como la Biblia tiene esa estructura, es evidente que la Biblia quiere, ¿qué? Pues la Biblia quiere lograr esa comunicación y para eso tiene que haber una disposición. Entonces, podemos decir que la disposición generalísima, la disposición que, en cierto sentido, la abarca todo, es el deseo de escuchar. Es lo primero que vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que quiere la Biblia? ¿O cómo debo prepararme para la Biblia? Entonces, la respuesta es que se requiere una disposición de escuchar. Escuchar. Escuchar implica muchas cosas, por supuesto. Escuchar implica atención. Escuchar implica estar presente. Escuchar significa recibir. Escuchar, escuchar significa abrir el espacio para que esa palabra penetre en mí. Recordemos este reproche que Cristo hace a algunos judíos en el Evangelio de Juan. Mis palabras no entran en ustedes. Mis palabras no entran en ustedes. Entonces, lo primero es escuchar. El gran lamento de Dios es precisamente que el pueblo no quiere escuchar. No, no quiere. ¿Y eso en qué se nota? Recordemos algunos textos, además de este de San Juan, hay un texto en el que Dios le dice a uno de sus profetas, te envío a la casa de Israel, pero son casa rebelde, casa rebelde. No diga la respuesta aquí, porque la segunda parte de nuestra tarea es, ¿a qué profeta y en dónde está eso en la Biblia? Dios le dijo, te envío a la casa, ve y predícales, pero no te van a poner cuidado, porque son casa rebelde, casa rebelde. ¿A qué profeta le dijo Dios eso? Entonces, la primera actitud es una actitud de, es una actitud de escuchar. Queremos escuchar, es decir, no queremos ser casa rebelde. Otra expresión que aparece en varios lugares es, pueblo de dura cerviz. Cerviz es la expresión latina cervix, es la palabra en latín para decir cuello, cuello. Entonces, el pueblo de dura cerviz es el pueblo que tiene el cuello duro, y cuello duro, ¿qué quiere decir? Que no, no baja, no baja, no se inclina, no se inclina. Es el pueblo altivo, que mantiene la cabeza dura y alta. Ese es el pueblo rebelde. Entonces, Dios se queja y dice, pueblo de dura cerviz. En Deuteronomio capítulo 6, encontramos que Dios da sus mandamientos, pero sobre todo da el mandamiento fundamental. Y el mandamiento fundamental es, escuchar, escucha, Shema Israel, escucha Israel. Ese es el mandamiento fundamental. La primera y fundamental actitud con la Biblia es escuchar. Para que entendamos un poco más qué quiere decir este escuchar, yo creo que vale la pena que presentemos lo contrario. La doctora de Siena, Santa Catalina de Siena, dice que lo contrario se conoce por lo contrario, y que uno muchas veces conoce y aprecia la luz porque se da cuenta de lo que hacen las tinieblas. Uno conoce y aprecia la salud, pues porque ha estado enfermo. Los contrarios se conocen el uno por el otro. Y Santo Tomás de Aquino dice en la Suma que hay una misma ciencia para los contrarios. Es decir, que lo que me enseña a mí qué es la luz, también me enseña qué es la ausencia de luz, o sea, las tinieblas. Entonces, siguiendo ese criterio, es muy bueno que nosotros nos demos cuenta qué es no escuchar. Porque hay muchas maneras de no escuchar. Precisamente en las lecturas de la misa de estos días, salió un ejemplo de no escuchar. Pero vamos a ir por orden. No escuchar, en primer lugar, no escuchar es estar distraído. Estar embebido en las realidades de este mundo. Estar metido uno en sus propios intereses. Eso es no escuchar. No escuchar. Se quejaba San Pablo y decía, todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa no escuchar? No escuchar significa, o sea, hay muchas maneras de no escuchar. Pero vamos a dar aquí algunos ejemplos para entendernos. De no escuchar, ¿qué es, por ejemplo? Pues, por ejemplo, es cuando yo estoy tan metido en mis intereses, en mis preocupaciones, en mis miedos, en mis deseos, en mis planes, que yo no escucho. No escucho porque estoy simplemente metido en lo mío. Entonces, no atiendo a lo que Dios está diciendo. Ese es un ejemplo de no escuchar. Cuando mis intereses, o mis miedos, o mis preocupaciones, podríamos decir, cuando estoy tan lleno de mí, que no cabe la palabra del Señor. Por eso, uno de los grandes ejercicios en la vida contemplativa y en la vida cristiana en general, es el silencio. Se requiere el silencio. Porque el silencio, si lo piensas bien, es una manera como de tratar de limpiar la mente, tratar de limpiar el corazón. Yo quiero salir, quiero salir de eso, quiero salir de esa preocupación, de esos intereses, de esas codicias que habitan en mí. Entonces, primera forma de no escuchar cuando estoy muy lleno de mí, de mis intereses, de mis miedos, de mis gustos, de mis planes, y por consiguiente, no tengo manera de oír a nada más. Ese parece ser el caso de los saduceos y el caso de los fariseos y el caso de muchos de los adversarios de Cristo. Estaban tan convencidos de ellos mismos, tan seguros de ellos mismos, que ellos no querían escuchar realmente a nadie. Acuérdate, Juan capítulo 9, donde dicen los fariseos, entonces nosotros estamos ciegos, y Cristo les dice, si estuvieran ciegos no tendrían pecado. El problema está en que ustedes creen que ven. Y por supuesto, el que cree que ve, lo mismo que el que cree que sabe, no quiere aprender. Y el que no quiere aprender, no quiere escuchar. Entonces, por eso es necesario evitar ese peligro. El peligro de estar uno demasiado lleno de sí mismo, lleno de sus intereses, lleno de sus deseos, lleno de sus preocupaciones, lleno de sus codicias, y entonces uno no escucha. Segundo ejemplo de no escuchar. Es el que ha aparecido en la liturgia de la Eucaristía, estos días en la Santa Misa. ¿Usted recuerda lo que decíamos en alguna de las homilías sobre Saúl? Como Saúl, sí escucha, y él se hace la idea, o por lo menos eso dice que él sí obedece. Pero en realidad, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está interpretando cada cosa que le dice Dios como a él le conviene. Entonces, la interpretación que él hace es, Dios dijo que yo debía entregar en sacrificio, esta, debía entregar en sacrificio el botín de la guerra contra los amalecitas. Entonces, pero yo lo voy a hacer a mi manera, y mi manera es que yo voy a ir a Gilgal, y en Gilgal yo ofrezco el sacrificio, eso fue lo mío. Pero claro, mientras llegamos a Gilgal, pues yo no tengo la culpa, si de pronto pues hay que comerse algo de lo que está ahí, o quizás los soldados quieren quedarse con algo. Entonces, él hace la interpretación. Entonces, la interpretación tramposa es una manera de no escuchar. Yo sí oigo, pero yo eso lo interpreto de cualquier manera. Jesús le critica esto también a los fariseos. Un ejemplo interesante es el de los fariseos y la ayuda al papá o a la mamá. Resulta que había en la ley de Moisés una previsión que se llamaba corban. La palabra corban, que es una palabra en hebreo, está indicando la ofrenda que se le hace a Dios de algo. Es una ofrenda voluntaria. Por ejemplo, hombre, tengo en mi casa una cantidad de sillas que no estoy utilizando, entonces yo voy a hacer de eso un corban, una ofrenda voluntaria. Entonces yo entrego al servicio del templo una cantidad de sillas, o entrego dinero que no me hace falta, o entrego ganado para las ofrendas, es una ofrenda voluntaria. Por supuesto, lo que yo le entrego a Dios, pues ya es de Dios, ya no es mío. Entonces mire este caso. La ley de Moisés, por supuesto, preveía que las personas debían ser agradecidas y debían ser fieles y generosas con los papás. Pero muchos de los fariseos eran amigos del dinero. Ellos se presentaban como personas muy piadosas, muy religiosas, pero tenían intereses que no eran tan religiosos. Por ejemplo, les encantaba el dinero y les encantaba la fama, la vanidad, la importancia. Eso era muy valioso para ellos. Entonces, en ese sentido, pues Cristo los llama hipócritas, porque se querían presentar como buenos, pero por dentro estaban llenos de mentiras y estaban llenos de estas codicias y estas cosas. Y la codicia de algunos de ellos era tan grande que ni siquiera querían socorrer al papá o a la mamá. Mi padre o mi madre están pasándola mal, tienen problemas incluso para su sustento, pero no, yo no quiero darles ese dinero a ellos. Hasta ese punto llegaba el egoísmo y la codicia de algunos fariseos. Entonces, ¿qué hacían? Mira lo que es utilizar la palabra de Dios de una manera astuta, lo que llamamos aquí la interpretación tramposa. Ellos decían, bueno, el dinero que yo tenía para mis papás, lo declaro corbán. Como es corbán, como está entregado al Señor, quiere decir que ya no se lo puedo dar a ellos, porque pues es de Dios. Pero yo lo voy a administrar. Entonces, no puedo socorrer a mis papás, porque lo que yo iba a dar es ofrenda voluntaria, es corbán. Y como es ofrenda voluntaria, no lo puedo dar a ellos, pero yo sí lo administro. Y en la práctica yo lo administro, ¿qué significa? Que yo sigo siendo el dueño de las cosas. Eso es lo que significa. Esa es una manera tramposa, es una manera de desobedecer obedeciendo. Es una manera de torcer las cosas para tratar uno de salirse con la suya. ¿Y eso qué significa? Que yo no estoy en realidad escuchando. Yo no estoy escuchando. Entonces, ¿cuál es la primera manera de no escuchar? Pues cuando estoy distraído, cuando estoy metido en mi mundo, cuando estoy demasiado lleno de mí mismo y realmente no le doy importancia a lo que Dios diga. En esa situación está mucha gente. Tristemente en nuestro tiempo, hay muchas personas que están en esa situación. Es decir, no tienen tiempo para Dios. Decían su infinita arrogancia, decía por ahí un francés, esa declaración se volvió muy famosa. Él decía, mire, Dios, Dios, Dios no viene al caso. Dios no importa. Es decir, realmente los problemas relevantes son otros. Dios no viene al caso. Esa es el primer caso de no escuchar. Estoy metido en mi mundo. Estoy distraído en mis cosas. Estoy consagrado a mis planes. No tengo tiempo ni ganas para escuchar algo diferente. Segundo ejemplo de lo que es no escuchar, cuando aparentemente sí estoy escuchando. Yo sí escucho, yo sí escucho. Pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo interpreto. Yo lo interpreto a mi manera. Y eso se llama interpretación tramposa. Y yo con una interpretación tramposa puedo hacer más o menos lo que quiera. Y la prueba está en lo que hacían, por ejemplo, ahí los fariseos. Ellos interpretaban de una manera astuta, tramposa y así podían seguir haciendo lo que les parecía. Eso se llama no escuchar. Tercer ejemplo de no escuchar. Cuando yo solo oigo una parte, la parte que me conviene a mí. Fíjate que en todos los casos de no escuchar, en el fondo, lo que yo estoy tratando de proteger es mi ego, mi conveniencia. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El tercer ejemplo de no escuchar es cuando yo solo escucho una parte. La parte que a mí me conviene. Empiezo a seleccionar, empiezo a recortar aquellos pasajes que a mí me gustan, que a mí me convienen. Eso también es una manera de no escuchar. Imaginémonos una joven que va a pedirle un permiso al papá o a la mamá. Y entonces le dice, papá, ¿me puedo ir dos semanas de paseo con mi novio? Vamos a recorrer toda la costa atlántica, colombiana. Quisiera irme con él. Y entonces el papá le dice a la hija, hija, tú sabes que yo te quiero mucho y yo quiero lo mejor para ti. Y después le empieza a decir por qué no está de acuerdo con que ella haga ese viaje con el novio, prácticamente como si estuvieran casados, porque todos sabemos lo que puede suceder y va a suceder en un viaje de esa naturaleza. Entonces él le dice todas esas explicaciones. Pero esta muchacha solo oyó la primera parte. Tú sabes que yo te quiero mucho. Entonces ella se fue feliz con su novio. ¿Por qué? Porque mi papá me quiere mucho. O sea, en la práctica no le oyó lo que dijo el papá. Ella hizo lo que le vino en gana. Pero su justificación es, no, yo sí lo oí. Él me dijo, y fue verdad. Le dijo, hija, yo te quiero mucho. Yo lo oí. Él me dijo, yo te quiero mucho. Y yo también, yo quiero mucho a mi papito. Mi papito es tan bonito, tan especial. Entonces uno oye lo que a uno le conviene. Uno oye el pedazo que a uno le conviene. Eso de seleccionar, eso de recortar, se llama, no recortar el pasaje que a mí me conviene, es una de las maneras más sutiles de hacerle trampa a la palabra de Dios. Hay un caso que yo he mencionado con frecuencia y que quiero volver a mencionar aquí. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene su importancia. Resulta que un caso que se presentó en mi época de formación, eso es 35 años atrás. 30, 35 años atrás. En esa época de formación estaba en furor la teología de la liberación. Y ellos tenían sus pasajes bíblicos que nos repetían con bastante frecuencia. Entonces lo que dice, por ejemplo, el profeta Amós, que es un profeta que habla con mucha fuerza sobre la injusticia social. Hay de aquellos, mire, eso no, hay de aquellos que venden al pobre por un par de sandalias. Esos regaños del profeta Amós, eso es fuerte. ¿Y dónde me deja usted todo lo que dice la Carta de Santiago sobre los ricos? ¿Os habéis cebado para el tiempo final? Como quien dice, como un marrano cebado. Usted se preparó para el momento del degüelle. Ahora llegó el final y ahora prepare su cuello marranito porque usted se va a acabar. Entonces los de la teología de la liberación eran felices citando esos textos sobre los pobres y sobre la injusticia. Pero ¿qué pasa? Que a veces uno es así un poquito desconfiado, un poquito desconfiado, entonces uno empieza a sentir, oye, ¿por qué siempre me leen los mismos pasajes? ¿Por qué? ¿Dónde quedan los otros pasajes? Entonces, en un momento dado, usted abre la Sagrada Escritura y cuando usted abre la Sagrada Escritura se encuentra con que en la primera Carta de Pedro dice, esclavos, sean sumisos a sus amos, no solamente a aquellos que son buenas personas, sino también a los que son ásperos. ¿Y ese texto? ¿Ah? ¿Y por qué ese texto no me lo dijeron nunca? Pues no me lo dijeron nunca porque la teología de la liberación quería insistir continuamente en un solo tema que es injusticia social. ¿Y es que no tiene importancia la injusticia social? Por supuesto, la injusticia social tiene una enorme importancia, pero no es el único tema importante. Y cuando solo me hablan de un tema hay algo que está mal. Esa es una manera de no escuchar, porque entonces yo solo me quedo con aquello que a mí me gusta, que a mí me conviene. Les invito a que escriban esta frase del Papa Benedicto. Esta frase no, esta expresión, porque no vamos a decir una frase. Una expresión que él utiliza es una expresión que él utiliza es hacer un canon dentro del canon. Aquí llamamos canon. Canon llamamos a la lista y los contenidos propios de la Biblia. Entonces, por ejemplo, la Biblia pues tiene 73 libros y los contenidos de esos libros nosotros los consideramos inspirados. Cada uno de los 73 libros con cada una de sus partes nos dice la constitución de Iberbun. Ese es el canon. ¿Y qué significa ser un canon dentro del canon? El canon quiere decir cuando yo tomo la Biblia y digo, no toda me sirve, voy a seleccionar este pedacito. Y cuando yo selecciono un pedacito ya no estoy oyendo a Dios, ya me estoy oyendo a mí mismo. Ojo con eso. Cuando selecciono un texto de la Biblia, cuando me quedo solo con un texto de la Biblia, ya no estoy oyendo a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo que estoy oyendo es el reflejo de mi voz. No estoy oyendo al Señor. Entonces, tercera manera de no escuchar es seleccionar y quedarme solo con. Esa es una manera de no escuchar. Y por supuesto, también hay otra manera, la cuarta, el cuarto ejemplo que es el más simple. No escuchar también es la actitud del cínico, ¿no? El cínico, ¿cuál es? El cínico es el que dice, pues sí, Dios manda eso, pero ¿sabe qué? Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. A mí no me interesa. No lo voy a hacer. Es decir, la simple rebeldía. ¿Cuáles son los cuatro modos de no escuchar que hemos visto? Vamos a ver si los puedo decir así de memoria, si me salen así de memoria los cuatro. Si no, ustedes me ayudan. Usted se da cuenta que el primer modo de no escuchar es cuando yo estoy perpetuamente distraído, estoy lleno de mí mismo. Estoy siguiendo mis intereses. Todos siguen sus intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, ahí no escucho porque estoy metido en mis asuntos, en mis negocios, en mis cosas. Segundo, también puede suceder que yo no escucho porque yo sí escucho, supuestamente, pero yo interpreto como a mí me conviene. El ejemplo de Saúl, no, yo tengo mi manera. Y el ejemplo de los fariseos, no, yo eso lo declaré Corban, tu papá se está prácticamente muriendo de hambre. Sí, pues, es lamentable, pero todo es Corban. Todo, todo, absolutamente todo, no le puedo dar nada, todo es Corban. Pero bueno, si se muere el viejo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Será reclamar la herencia, no? Me tocaría recoger las cuatro cositas que dejó el viejo, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo interpreto a mi manera. Tercer modo de no escuchar. Cuando yo empiezo a seleccionar dentro de lo que Dios dice solo lo que a mí me conviene, por ejemplo, me quedo solamente con la misericordia, lo que ya hemos mencionado tantas veces, la misericordia, la misericordia, Dios es amor, Dios es amor. Muchas personas, cuando uno entra en temas difíciles, temas que implican, pues, denunciar pecados, muchas personas dicen, no, pero, ¿usted? Si usted debería hablar de amor. ¿Usted no dice que es cristiano? Entonces, ¿usted por qué le habla con tanta dureza? ¿Por qué le habla con dureza a los adúlteros? ¿O por qué le habla con dureza a los que oprimen al pobre? ¿Por qué les habla con dureza? No se acuerda que Dios es amor, es amor, ¿se entiende? Amor. Usted debería ser más o menos como un pote de caramelo, usted tendría que ser dulce, suavecito, a ver, suavecito, papito, suave, suavecito. Y le dice, no, 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 es que, sí, Dios es amor, pero, pero el amor de Dios no es para que yo le imprima, para que yo le imponga mi idea de amor a la Biblia, sino para que la Biblia me enseñe lo que es amor. Así sí es la cosa. Y el cuarto ejemplo de no escuchar qué es, la rebeldía. Rebeldía en forma de cinismo, en forma de, yo sí sé, pero, no me importa. No me importa. Muchas veces en el Antiguo Testamento aparecen ejemplos de personas que desprecian a Dios. Acuérdate, por ejemplo, cuando Moisés va a hablar con el faraón, por ejemplo, allá en el capítulo cuarto del Éxodo, y Moisés dice, Dios quiere que nosotros vayamos a hacer fiesta en honor de Yahvé, tenemos que avanzar tres jornadas por el desierto, y la respuesta airada del faraón es, ¿y quién es Dios para que yo le haga caso? Flojos es lo que son ustedes, a nada de perezosos, trabajo es lo que hay que ponerles. O sea, él desprecia la voz de Dios, y así muchos otros, fíjese el caso de Senaquerib, por ejemplo, con el rey Ezequías, búsquese pasaje, esa es una lectura provechosa, nos tiene que buscar hasta que lo encuentres, Senaquerib con el rey Ezequías, cómo Senaquerib desprecia a Dios, y cómo dice muchas veces, y es que, ¿qué? ¿te van a salvar a ti tus dioses y yo cuántas veces he vencido a otros pueblos y los dioses de ellos sirvieron para algo? Y desprecia entonces la voz de Dios. Todo eso es no escuchar. Entonces, escuchar significa atender, entender, estar presente, y por supuesto significa evitar estos errores que hemos dicho. Disposición para la Biblia, escuchar. ¿Y qué implica escuchar todo esto que hemos dicho? Segunda recomendación, segunda disposición clave cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la Biblia, una segunda disposición importante es la fe. Es decir, se necesita fe y le voy a unir de una vez otra palabra. se necesita fe y oración. Fe y oración para comprender correctamente la palabra de Dios. Fe y oración. Lo cual es interesante porque la fe misma proviene también de la escucha de la palabra. O sea, la fe proviene de la palabra y la fe nos permite escuchar la palabra de Dios. Entonces, tenemos la fe y tenemos la oración. ¿Por qué esta disposición es necesaria? Vamos a mirarlo. Hay varias razones que se pueden dar. Yo quiero empezar por la parte de la oración. ¿Por qué eso es importante? Porque una cosa es interpretar la Biblia y otra cosa es manipular conceptos bíblicos. Escriba por favor esa frase completa que le conviene. Una cosa es interpretar la Biblia y otra cosa es manipular conceptos bíblicos. Bueno, que Dios me ayude porque si esto se comprende bien le cuento que es mucho lo que nosotros podemos avanzar mucho, mucho sobre por qué se necesita esa fe y por qué se necesita esa oración. Cuando nosotros nos comunicamos por ejemplo como lo estamos haciendo ahora nosotros utilizamos siempre conceptos. Los conceptos son muy importantes. Hablamos por ejemplo de libertad de justicia de paz de salvación de redención de liberación hablamos de muchas cosas. Ahora bien piense usted una cosa ¿cómo puedo saber yo cuando yo digo una palabra que usted la está entendiendo como yo la estoy diciendo? Esa es una buena pregunta. En algunos servicios de predicación que he tenido con personas jóvenes me he encontrado que hay una dificultad porque a veces lo que tú dices la otra persona lo entiende de una manera muy diferente. Voy a dar un ejemplo. Piense usted en lo que significa para un típico joven lo que significa la palabra amigo. La palabra amigo pues es una palabra muy bella y es una palabra que a todos nos gusta ¿qué significa la palabra amigo para muchos jóvenes? Muchos de ellos consideran amigos ¿a quiénes? A las personas que tienen cerca con las que pasan buenos ratos con las que tienen muchas ideas en común personas que les apoyan personas que les escuchan personas que si hay un problema y si uno está así bien abajo de ánimo pues el amigo es el que te ayuda o sea que amigo según ellos es el ayudador es con el que se pasa bien es el que comparte muchas ideas mías es una persona de confianza hay muchas cosas buenas en esa definición de amigo pero hay un elemento muy importante que no aparece en esa definición y es que el amigo busca tu bien eso no aparece para muchísimos jóvenes que el amigo busque tu bien eso no aparece que el amigo la pasa bien contigo y que tú la pasas bien con tu amigo con tu amiga sí entonces ¿por qué dices que ella es tu amiga? no porque la pasamos muy bien y siempre conversamos nos reímos una cantidad además ella ha estado ahí cuando yo la he necesitado yo también la he apoyado cuando ella me ha necesitado todas esas cosas son bonitas pero fíjate el punto que estoy destacando tu verdadero amigo es el que busca tu bien amigo es el que busca tu bien y a veces buscar tu bien implica contradecirte y a veces buscar tu bien implica corregirte y a veces buscar tu bien implica estar en desacuerdo contigo entonces esta es la diferencia entre un amigo y un cómplice porque el cómplice me va a probar todo todo lo que yo quiera el cómplice me lo va a probar el amigo no entonces si yo por ejemplo soy un hombre casado y le digo a mi amigo mira pues no sé las cosas están tan mal pero tan mal con mi señora estamos realmente muy mal y yo creo que ya nos estamos haciendo mucho daño y yo creo que eso ya no va para ninguna parte yo pienso que eso vamos a acabar separándonos y bueno pues tú sabes que uno no es dueño de su corazón y la verdad pues hay otra persona en mi vida hay otra persona en mi vida entonces el que es cómplice inmediatamente le va a apoyar no pues hombre si me parece terrible si hay hoy es muy difícil y a veces esas mujeres son demasiado demasiado posesivas y demasiado manipuladoras y demasiado amargadas yo mismo cuando me separé de mi octavo matrimonio pues yo sé de qué me estás hablando ese es el cómplice el cómplice automáticamente se declara en favor de la persona pero no busca su bien en cambio el verdadero amigo por lo menos lo va a hacer pensar oye tú te has dado cuenta lo que esto va a implicar para tus hijos oye no se podrá hacer nada por ese matrimonio ustedes ya llevan 13 años de casados no se puede hacer algo mira si quieres yo me ofrezco yo le te puedo ayudar a buscar a alguien que les aconseje el otro que es lo que está buscando aprobación porque como ahora tiene ya su novia ya lista entonces es lo que está buscando esa aprobación y el verdadero amigo que le va a decir no necesariamente yo te apruebo eso no se trata de que caiga aquí pues con un largo sermón amargado tal vez no es el momento pero por lo menos lo hace pensar por lo menos por lo menos le da alternativas entonces ¿por qué estoy hablando de todo esto? porque la palabra la palabra amigo por eso fue que llegamos a este tema porque la palabra amigo para muchos jóvenes actualmente significa más bien cómplice es decir la persona que así yo la paso muy bien y nos reímos una cantidad y si es de llorar lloramos y siempre nos apoyamos y no se que y ese es el amigo y somos amigazos pero mire amigotes y amigos de toda la vida y mejor dicho es mi partner es mi pana eso es increíble la manera como la pasamos entonces ¿qué pasa? que si yo estoy ante un grupo grande de jóvenes y yo en mi entusiasmo sacerdotal de ese día les digo y tengan presente mis hermanos y amigos que Jesús es su verdadero amigo Jesús es su amigo amén 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 todo el mundo feliz porque Jesús es su amigo pero ¿qué entendieron ellos? ¿qué entendieron ellos? entonces si por ejemplo alguno de ellos está metido qué sé yo en la práctica homosexual o está metido en adulterio o está metido en una rebeldía radical con los papás como Jesús es mi amigo Jesús está de mi lado o sea Jesús me entiende perfectamente Jesús está de mi lado Jesús me apoya yo si esta mañana por ejemplo después de pegarle la insultada a mi papá puse a mi mamá en su sitio porque a mí no me van a dominar el par de viejos cacrecos no me van a dominar a mí y yo creo que Jesús me apoya en todo lo que yo hago porque es mi amigo si ves como está entendiendo la palabra amigo entonces cuidado las palabras a veces se entienden de una manera y a veces se entienden de otra manera y porque estamos hablando de esto por la oración la oración y la fe resulta que la biblia es testimonio de fe es decir la biblia implica lo que descubrieron con la luz de la fe los miembros de un pueblo elegido acuérdate pueblo historia y cual fue la otra palabra eran tres palabras testimonio la biblia es testimonio del pueblo en la historia del pueblo elegido el pueblo de Dios entonces la biblia me está contando un testimonio de fe y eso que quiere decir que ellos aprendieron a ver la vida de una determinada manera todavía no hemos llegado a la conclusión de esto eso que quiere decir que cuando ellos entienden libertad cuando ellos entienden justicia cuando ellos entienden amor como lo entienden ese es el punto como entienden ellos eso entonces por ejemplo con con este con este tema que está pues tan de moda hoy lo del lobby lgbt y ese tipo de cosas y la propagación del homosexualismo por todas partes uno de los lemas que ellos utilizan es amor es amor y lo repiten en inglés love is love amor es amor si pero de que amor me estás hablando tu entonces porque es necesaria esta actitud de fe y de oración porque es nuestra disposición interior para entrar en sintonía profunda con el lenguaje de la biblia y de cuando yo lea una historia yo tengo que decir para mi corazón y para mi mente ellos como estaban entendiendo esto porque ellos tal vez lo entendían de una manera diferente a como yo lo entiendo mire usted por ejemplo el caso de lo sucedido otra vez vuelvo a mi formación de lo sucedido con la teología de la liberación la palabra liberación es bellísima es bíblica es importantísima y la gran liberación en el antiguo testamento pues es la salida de Egipto es el éxodo aunque también uno puede decir que fue una gran liberación el retorno del exilio cuando ellos vuelven de Babilonia esos son momentos centrales de liberación pero que pasa que yo puedo mirar esa liberación y quedarme con un hecho social económico y político y yo me quedo solo con ese elemento claro si yo escruto con mayor atención la palabra de Dios muy pronto me voy dando cuenta que el principal problema no era ni económico ni social ni político sino era el tema de la fe y el tema de los dioses porque ese nombre de los dioses y de la gloria de Egipto ese nombre de esos dioses como el faraón toma una decisión el faraón toma la decisión de eliminar a los varones aquello de echarlos al nilo y todo ese tipo de cosas entonces el conflicto central ahí era un conflicto de fe era el gran problema del libro del éxodo no es lo social no es lo económico no es lo político no es eso lo principal el gran conflicto cual es el gran conflicto es quien es el verdadero Dios ese es el gran conflicto entonces yo por qué tengo que acercarme con fe y oración a la Biblia para no imponerle mis conceptos a la Biblia por qué debo acercarme con fe y oración a la Biblia para no imponer los conceptos de moda a la Biblia en la época en la que nace la teología de la liberación finales de los años 60 y comienzos de los años 70 del siglo XX en esa época hay una gran preocupación social esa gran preocupación social no empezó aquí esa gran preocupación social venía fundamentalmente de Europa en mayo de 1968 se dan unas revueltas estudiantiles muy muy serias en Francia y ese movimiento estudiantil se extiende por muchas partes mientras tanto en los Estados Unidos la libertad aparece llamémoslo así personificada en el movimiento hippie que está por fuera o quiere situarse por fuera de todas las convenciones sociales y de todas las convenciones morales entonces el movimiento hippie habla de una cierta libertad el movimiento estudiantil francés habla de una cierta libertad y entonces viene la preocupación por la injusticia esa preocupación por la injusticia en el caso de América Latina tiene un ejemplo muy dramático en Cuba claro a estas alturas de la vida nosotros vemos los orígenes de la revolución cubana muy distantes pero tú si tú desde 1968 cuando se reúne la conferencia episcopal latinoamericana en Medellín eso fue en el 68 habían pasado 10 años desde la revolución cubana y la revolución cubana pretendía hacerle frente a toda la opresión capitalista que no hace sino generar brecha entre ricos y pobres eso significa que estaba mal la teología de la liberación por preocuparse por la justicia claro que no eso lo único que significa es que yo tengo que ser consciente de cuáles son las palabras de moda y tengo que ser consciente de cuáles son mis propios gustos e intereses y tengo que ser consciente de que yo no puedo llegar con mis mis ideas mis conceptos a imponérselos a la Biblia porque cuando la Biblia me dice amor la Biblia tiene su propia definición de amor que es la forma de la cruz esa es la definición de amor en la Biblia entonces ¿por qué debo hacer fe? ¿por qué debo hacer oración y tener fe? ¿por qué? yo necesito fe y oración porque si no tengo fe y oración voy a terminar imponiendo mis conceptos a la Biblia y yo voy a creer que estoy entendiendo y yo voy a entender que entiendo cuando la Biblia habla de paz o habla de justicia o habla de misericordia cualquier palabra importante y créame que las palabras importantes en la Biblia son muchísimas pero muchísimas y son palabras que hay que saberlas entender que quiere decir libertad que quiere decir liberación que quiere decir paz que quiere decir fraternidad observe usted que en la revolución francesa tomaron palabras bíblicas especialmente palabras como libertad fraternidad igualdad la palabra igualdad no aparece propiamente en la Biblia pero si hay un pasaje en la carta a los gálatas donde dice el apóstol San Pablo ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer todos somos uno en Cristo Jesús es decir da la impresión de que realmente no interesan las diferencias entre nosotros somos iguales es muy fácil interpretar la igualdad en una clave puramente sociológica y es muy fácil tomar esa idea de igualdad y volverla igualitarismo igualitarismo es la ideología que pretende decir que el estado ideal de la sociedad es una sociedad sin diferencias ese es el igualitarismo si yo fuera usted yo escribiría más rápido y entonces tomaría nota de eso porque todo esto tiene que ver con la Biblia hay que saber lo que es el igualitarismo porque esos son son temas que están hoy así sobre la mesa están en todas partes entonces yo necesito 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 que fe y oración a través de la oración humilde que prepara el corazón y a través de un espíritu de fe yo trato de conectar con las experiencias que vivieron esas personas es mi disposición es mi manera de disponerme para recibir la palabra de Dios entonces yo me dispongo para la palabra de Dios orando la falta de oración es terrible porque la falta de oración va a hacer que yo no escuche a Dios la falta de oración va a hacer que yo termine imponiendo mis conceptos sobre lo que dice la Biblia las herejías nacen de la Biblia entonces por eso hay que hacer mucha oración y por eso se necesita una disposición de mucha oración de mucho pedirle a Dios una expresión muy bonita que ha utilizado el Papa Benedicto es hacer teología de rodillas hacer teología orando hay que pedirle a Dios que yo entienda esto bien ayúdame ayúdame que yo lo entienda bien que yo pueda comprender abre mi mente para que yo pueda entender lo que tú has dicho como tú lo has dicho con la intención que tú lo has dicho que yo no imponga mi pensamiento sobre el tuyo sino que tú triunfes sobre mi mente que tú triunfes sobre mi corazón si yo no tengo esa actitud ya saben lo que va a pasar voy a terminar imponiéndole mis ideas a la Biblia y me voy a perder de la Biblia bueno nos falta todavía bastante vamos a ver que Dios nos ayude y que nos pueda rendir porque todo hay que explicarlo tercero nosotros escuchamos nosotros nosotros recibimos el texto bíblico con una mente despierta es decir razonamos la razón no hay que dejarla en la puerta cuando nos entramos en la Biblia entonces hay que escuchar hay que hacer fe y oración y hay que pensar Dios no nos ha dicho que no pensemos es bueno el ejercicio de la razón hay que pensar lo que sucede y por eso me adelanto aquí a poner el número 4 lo que si sucede es que debemos tener una actitud de humildad obviamente y de obediencia estas actitudes o disposiciones que estamos describiendo hay que mirarlas en su conjunto si yo tomo si yo tomo la el ingrediente de racionalidad de razón si yo tomo el ingrediente de razón y lo absolutizo entonces voy a caer en errores pero dejar de razonar es un terrible error porque cuando no se razona no entiendo Jesús nos invita a que razonemos ¿te acuerdas cuando en un pasaje de la Biblia él les dice ¿entienden? ¿entienden? y observa lo que dice el diácono Felipe cuando se encuentra con aquel funcionario neunuco de la reina del sur de la reina de Etiopía se encuentra con este funcionario y le dice ¿entiendes? ¿entiendes lo que estás leyendo? él estaba leyendo un pasaje de Isaías sobre el siervo de Yahvé y entonces Felipe el diácono no confundirlo con Felipe el apóstol Felipe le dice a ese funcionario ¿entiendes lo que estás leyendo? o sea piensa si estás entendiendo o no estás entendiendo ¿no? y esto vale para todo hay que procurar entender no se nos olvide el ejemplo bello de una santa como Teresa del niño Jesús ella decía por supuesto la vida no le alcanzó porque ella murió antes de cumplir 24 años quiere decir que a algunas de ustedes les queda muy poco entonces Teresa del niño Jesús ella decía que quería estudiar hebreo y quería estudiar griego quería conocer mejor entender mejor entonces Dios no nos da una palabra para que nosotros simplemente la repitamos Dios nos da una palabra para que la entendamos entonces razonar ejercitar nuestra razón es importante y eso incluye preguntar ahora bien hay dos maneras de preguntar que están bien representadas una por la santísima virgen María y otra por Zacarías el papá de Juan Bautista fíjate la pregunta que haces ambos hacen preguntas y ambas son preguntas lógicas y ambas son preguntas de razón la pregunta de Zacarías es yo como voy a estar seguro de eso en el fondo Zacarías pone el tribunal en su propia mente en su propio corazón yo como voy a estar seguro de eso si será o no será toma una actitud de desconfianza que realmente es de incredulidad como me contaban cuando estuve yo estuve de prior en Chiquinquirá entonces me contaban de una escuela donde los niños eran muy desconfiados muy muy desconfiados de esa gente que así entonces la profesora le pregunta al niño Juanito ¿quién descubrió América? Juanito era muy desconfiado Juanito era muy desconfiado ¿como para qué sería profesora? ese era ese era Juanito el desconfiado entonces Zacarías es como Juanito el desconfiado ¿no? Zacarías es así ¿y yo como voy a estar seguro de eso? ¿dónde queda el tribunal? en la mente de él o sea yo voy a decidir si sí es o no es ahora mira la pregunta de la Virgen en la Anunciación ¿cómo será eso? yo no conozco varón ella quiere saber ella quiere aprender ella no es tonta quiere saber qué es lo que va a suceder tiene un propósito de virginidad así enseña San Agustín y así lo creo yo y así lo ha creído la Iglesia ella tiene un propósito de virginidad y ahora el ángel le dice que va a ser mamá ¿cómo va a ser esto? entonces la razón es importante la razón es clave muy importante y uno tiene que hacer preguntas ahora hay que saber preguntar sin arrogancia y sin poner el tribunal donde uno tiene la cabeza decía San Atanasio hay algunos que preguntan ¿y eso cómo es posible? ¿y eso cómo es posible? como si solo fuera posible lo que ellos entienden María no cuestiona la posibilidad quiere saber el cómo y quiere saber el cómo porque tiene un propósito de virginidad entonces fíjate la importancia de esto hay que saber aplicar la razón San Atanasio dice hay unos que preguntan ¿cómo va a ser esto? ¿eso cómo es posible? como si solo fuera posible lo que ellos entienden esa frase es de San Atanasio de Alejandría gran padre de la iglesia entonces pero la razón es muy importante San Anselmo de Canterbury que por ahí salió en una de las lecturas que se hizo en el comedor él es famoso por eso porque él ve la importancia de la teología fe que quiere entender ahora yo debo aprender a preguntar porque preguntar es escuchar con profundidad cuando yo te digo por ejemplo lo que tú quieres decir es tal cosa ¿eso qué es? te estoy poniendo cuidado quiero estar seguro de que te estoy entendiendo el profeta Jeremías dice pregunten pregunten ¿estoy en el camino correcto? pregunten entonces Dios no nos invita a ahogar la razón precisamente en ese documento Fides et ratio que se está leyendo estos días dice el Papa Juan Pablo II eso es que no se oponen no hay una oposición entre fe y razón de ninguna manera y también otro pasaje que lo hace pensar a uno es aquel donde Cristo resucitado se aparece a Tomás y le dice no seas incrédulo sino creyente lo invita a que sea creyente no lo critica por ser pensante o sea lo que le dice no es no piense no piense ni me mire así no piense no, no le dice eso sino lo que le dice es crea no hay oposición de hecho Santo Tomás tiene esa frase que me fascina la fe es la máxima perfección de la inteligencia en esta tierra esa si es tarea y ahí quisiera yo verlas a ustedes buscando ¿dónde dijo Santo Tomás eso? está en el tratado de la fe en la prima secunda de la suma teológica pero búsquelo búsquelo no va a poder dormir esta noche pero búsquelo entonces la razón es importante hay que razonar hay que pensar hay que preguntar hay que buscar que estoy entendiendo yo si estoy entendiendo bien observe usted que en el libro de ahora no sé si es Nehemias o Esdras perfección de la inteligencia máxima perfección de la inteligencia en el libro de Nehemias me voy a quedar con que es Nehemias pero si me he equivocado por favor me corrigen busquen también eso en el libro de Nehemias leemos que cuando por fin se pudo restaurar el culto ya ellos habían vuelto de Babilonia se pudo restaurar el culto pues había que restaurar también al pueblo y para restaurar al pueblo se hizo una larga y solemne lectura de la ley en esa larga y solemne lectura de la ley ¿qué se hizo? ¿leer? ¿y que todo el mundo escuche? no hubo más el texto que yo creo que es de Nehemias y si me equivoco con mucho gusto me retracto porque todos nos podemos equivocar pero creo que es de Nehemias dice que los levitas le explicaban a la gente el sentido o sea que recibir una explicación es escuchar esa es la verdadera escucha entonces uno tiene que aprender a preguntar saber a quien pregunta también ¿no? entonces la razón mire todo lo que implica leer la Biblia mire cuarto se necesita humildad y obediencia sobre humildad ya hemos dicho la altanería quiere de nuestro corazón que solo nos oigamos a nosotros mismos entonces la altanería no funciona pero 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 la humildad no debe interpretarse como menosprecio de nuestro ser humildad no significa que yo me abajo o que me considero indigno al contrario al contrario la humildad tiene que pasar por un acto sublime de agradecimiento como dice el libro del Deuteronomio ¿qué nación tiene un Dios tan cercano? entonces humildad no quiere decir que yo me desprecio humildad quiere decir que yo entiendo como es grande Dios y cuan pequeño soy en su presencia pero eso no me conduce a desesperación ni menosprecio sino que me conduce a gratitud gratitud bendito Dios ¿y por qué se requiere obediencia? por lo que dice la carta de Santiago el que se concentra en el estudio de la ley perfecta la que hace libre dice el apóstol Santiago y es obediente no como oyente olvidadizo es encontrar felicidad en practicar la ley perfecta eso dice la carta de Santiago entonces quiere decir que no somos oyentes olvidadizos sino que llevamos a la práctica y Jesús también dijo no es simplemente que me digan señor señor sino que hay que hay que hacer la voluntad de mi padre por eso se necesita obediencia esa obediencia implica que llevar a la práctica la palabra de Dios no es solamente para oírla sino que debe estar dispuesto para llevarla a la práctica nos faltan todavía tres pequeños criterios mira un criterio importante aquí es que la palabra de Dios hay que oírla como se dice en latín in eclesia en la iglesia en la iglesia Lutero parece que se imaginaba que la Biblia había venido volando desde el siglo primero y llegó hasta él no la Biblia ha hecho un camino acuérdate pueblo historia testimonio y el pueblo no se acabó en el siglo primero el pueblo de Dios legítimamente constituido gobernado por sus legítimos pastores es la iglesia entonces yo tengo que escuchar la palabra de Dios in eclesia escucho en la iglesia y entiendo la palabra de Dios en la iglesia yo no soy el primero que se plantea esto el lema de Lutero mi Biblia y mi conciencia es absurdo y contrario a la Biblia a ver porque Felipe según el libro de los hechos de los apóstoles porque Felipe se acerca a ese funcionario y porque le ayuda pues el mismo funcionario este leunuco lo dice porque acuérdate que Felipe le pregunta ¿entiendes? y fíjate la respuesta de él ¿cómo voy a entender si nadie me explica? eso es iglesia necesito que me expliquen todos necesitamos ustedes se dan cuenta como yo estoy citando santos ¿por qué? porque me han enseñado Santo Tomás me ha enseñado San Atanasio me ha enseñado San Jerónimo me ha enseñado entonces nosotros aprendemos en la iglesia somos parte de una familia y por eso es importante que sea en la iglesia sexta disposición para leer con provecho la sagrada escritura estas últimas son cortas sexta disposición es necesario atender a los contextos ¿qué significa el contexto? que yo no debo aislar el versículo el versículo pertenece a un pasaje el pasaje pertenece a un capítulo el capítulo pertenece a un libro el libro pertenece a secciones más amplias como decir los profetas los libros históricos y eso pertenece al antiguo al nuevo testamento yo tengo que leer lo pequeño desde lo grande y lo grande desde lo pequeño entonces eso es atender atender ¿a qué? a los contextos atender contextos eso es absolutamente clave si yo aíslo aíslo del contexto puedo sacar cualquier conclusión séptimo ¿qué más tengo que hacer? esto atender a los contextos lo vamos a desarrollar en algunas de las recomendaciones al final porque es clave es muy importante es muy importante uno aísla y entonces uno se queda solo con el mensaje de la fe sin las obras bueno lo que ya hemos comentado y el último ¿cuál es? el último elemento que tenemos que tener en cuenta además de atender a los contextos esto lo vamos a encontrar también en la en la Deiberbum ahí nos va a servir también es que yo no solamente miro el conjunto de la Biblia sino miro el conjunto de la fe la fe tiene una unidad entonces yo miro la unidad unidad de la fe hay una unidad de la fe esa unidad de la fe es la que me lleva a entender unas verdades a partir de otras ubicarlas ver en qué sentido son más importantes la unidad de la fe estos son los elementos principales especialmente las últimas recomendaciones las que están en la columna de la derecha como están viendo ustedes nos van a llevar estas últimas disposiciones de aquí nos van a llevar las recomendaciones porque esto es lo que le enseña a uno también a cómo escuchar si yo oigo una predicación y veo eso no cuadra con la fe eso no esa no es la fe ahí tengo cómo defenderme yo no quiero que ustedes se llenen de prejuicios desde luego que no pero si vivimos en tiempos en los que uno tiene que tener muy claras las cosas sobre todo porque hay personas que se apoyan demasiado en la autoridad académica este servidor que les habla pues yo también tengo mi doctorado no es en biblia mi doctorado es en teología fundamental pero a veces pasa que la gente cuando tiene un estudio y tiene un doctorado y no sé qué entonces ya con eso creen que tienen todo no 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 humildad humildad y obediencia necesitamos estas son las principales disposiciones para aprovechar la sagrada escritura gloria al padre al hijo y al espíritu santo como como la iglesia siempre por los siglos amén son son Gracias.